qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos otro vídeo más de su amigo friends alzar de aquí de arreglos de poca m cómo se la están pasando feliz feliz fin de semana esperando que se le estén pasando bonito en esta ocasión pues les traigo por aquí un una aplicación un hack que por ahí me encontré en el teléfono que me pareció interesante y quería compartirlo con ustedes a ver qué opinan qué les parece a ver si les puede ayudar en algo algo que encontré aquí en en google play algo así en la tienda de play store de aquí del teléfono y me pareció muy interesante de más que nada una réplica o copia de la octopad sp de 30 este pero en la versión de aquí del teléfono entonces me vi en la tarea de descargar la aplicación y este pues llegar a ver de qué se trata más o menos aquí lo tienen pueden ver esta aplicación la bajé de internet en el teléfono perdón y pues vamos a más que nada explorar qué sonidos trae esta máquina qué es lo que ofrece a ver si es parecido a lo que es realmente pues la sp de 30 original a ver otra vez la venta está lo único que no me gusta es que por ejemplo hay un comercial aquí en la esquina y no deja ver la otra opción que está ahí y pues no sé qué pecs entonces no hay no puedo ver lo que está ahí arriba porque tiene como otra un comercial que no deja ver qué es lo que está arriba pues qué es lo que más informa no pero básicamente pues vamos a checar los sonidos que que trae se imagino que no de traer muchos a solamente de traer algunos parecidos a la sp de 30 pero ahorita vamos a vamos a verlo pero mientras no se les olvide suscribirse a mi canal denle like a este compártelo con sus camaradas si les gusta este tipo de vídeos así que le dicen hacks por ahí del internet algo diferente pues denle like comenten lo que les parece esta aplicación y si ustedes ya la tienen pues mándenme comenten aquí abajito en los comentarios qué opinan de esta aplicación es la primera vez que la voy a explorar ahorita aquí con todos ustedes este realmente pues no sé qué esperar qué es lo que trae la máquina y pues como les digo suscribanse a mi canal denle like a este vídeo compártelo con sus camaradas por supuesto denle click a la campanita casi siempre se me olvida decir eso pero denle click a la campanita para que les notifique de nuevos vídeos que estaré subiendo poco a poco aquí en una chancita así en mi canal así es que sigan mis redes sociales también en la frente al azar en facebook o arreglos de poca m en instagram también y pues aquí también en tiktok efre en dragón salazar o como arreglos de poca m también pueden buscar por ahí así es que pues vamos a vamos a checar a checar cómo suena esta esta aplicación y ustedes ya comentan abajito a ver qué rollo pero siguen hablando de este vídeo para que youtube nos ayude acá a recomendar este vídeo pues como pueden ver aquí tengo ya la aplicación abierta básicamente este comercial que está aquí en la esquina no lo puedo quitar no sé de qué realmente pues se trate pero pues ahorita vamos a saber el sonido que sale aquí del teléfono no sabría si la podemos tocar pero trae casi pues pues creo ya trae unos sonidos parecidos pues a la SP de 30 incluso prende pues las lucecitas que ven aquí cuando pegas prende la luz aquí acá arriba me imagino que debe tener este como los volúmenes como si fuera la 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 SP de 30 no la la física a ver si le cambiamos otro preset órale está el kick solamente estoy sacando el audio de aquí del teléfono para cómo se oye pues o sea si me gustaría sacarlo ya de ella pues en el aquí en los bocinos nomás para calar aquí a ver si se ve bien el pedal como que si se ve bien más o menos el kick el bombo no sé qué opinen ahora vamos a otro sonido son bongos interesante imagínate te vas a una tocada de emergencia unas percusioncitas ahí sacas el audio no sé hay unos teléfonos que todavía tienen el auxiliar hay otros que se trabajan por bluetooth pero pero si tuviera la auxiliar pues el teléfono pues los sacas en emergencia pues pones esta aplicación y vámonos a ver qué las tarolas parecen así como las de la SP de 20 no los timbales estas percusiones ya se arman y se arma con esta percusión y lo que tiene es que le pegas a la percusión y no se no tiene que le dicen delay compensation o sea como a mi inglés no este que le digas que se atrase el sonido que le pegues y no suena el instante que de repente pues tarde como un segundo atrás en cuanto le pegas el teléfono pero no es al instante mente pues hacia el instante en cuanto le pegas suena el sonido como por realmente puede sonar no entonces no creo que haya algún inconveniente en que puedas tocar una cumbia cita siempre es percusionista pues bueno si no trae la percusión más que nada pues aquí puedes este hacer este rollo ahora a ver aquí dice el touch list aquí trae varios incluso aquí te da como gratis algunos presets que puedes instalar pero más que nada pues son mira aquí estamos ya como con candado es los tienes que comprar ya vienen yo creo que viene como la conga si le presiono pues si tienes que comprarlos estos son gratis los que están aquí pero a ver vamos a ver ese casi todos los sonidos son como para los indios no los hindúes que utilizan mucho este tipo de de sonido o audio acá de hecho aquí puedes editar el patch how to connect me a la puedes conectar como por con miri este con el teléfono eso lo vamos a investigar ya después en otro vídeo pero si puedes conectar con miri este la percusión y sacarla pues allá en el audio entonces va a estar chingón porque si no traes el auxiliar en el teléfono pero traes el la conexión de pues normal donde cargas el teléfono y lo conectas de usb a cualquier otra computadora o algo pues si me imagino que va a funcionar entonces conexión de miri pues muy bien todo muy bien hasta ahorita el que está aquí que es el y want to record a music fue eso como para bueno como para grabar un archivo no sé a ver la ecualización ahora le aquí trae la ecualización le puedes subir el pitch a ver por ejemplo como le haríamos aquí es que apenas estamos llegando la aplicación no no me la sé para que no me vayan a decir al qué rollo va pero más que nada lo estamos explorando juntos la la aplicación para ver qué 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 rollo estéreo pitch este es el volumen este es el ecualizador pero no 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 funciona qué rollo no sé qué rollo a ver vamos a salirnos de aquí es que se estorba no sé qué rollo entonces no puedo quitar el comercial de ahí y esto es lo que me está un poquito molestando entonces como aquí está el cuadrito vamos a quitar a ver si se funciona está aquí entonces básicamente por lo que tiene son entonces básicamente lo que tiene pues el patch list ahí donde puedes este vamos a ver otro sonido bueno pues básicamente trae como puros sonidos indus indocumentados y este pues trae varios sonidos ahí a lo que veo que si nos puede ahora ahora aquí está la que a veces sonidas como que hay que comprar ese sonido entonces entonces con gas pues trae varios sonidos y loops ahí que tienes que comprar entonces te da básicamente los pues sonidos básicos no me imagino indus no sé si se le pueda realmente programar precepto este esta aplicación pero como para los que tocamos cumbia de repente para el percusionista timbales ahí pues se arma no de la machaca como dicen para poder tocar este en vivo si no hay percusionista o si está un camarada ahí que se apunte y baja la aplicación este pues ya básicamente pues ya ahí se hace venta en la percusión algo ahí emergente que sí sí se aliviana y los otros presentes no lo después investigamos a ver de qué se tratan así es que pues la aplicación en sí vamos a ver voy a cerrar poquito la aplicación se llama real octopad y aparece la aplicación usted ya le empiezan a verificar la pueden bajar en en play store este este básicamente pues lo que hacen es play store y le ponen pues roland roland esta roland speedy 20 y se van a esta que dice real octopad que está por aquí y ya lo descarga y ya lo pueden calar a ver qué qué les parece ok amigos pues ahí está algo nuevo que quería compartir con todos ustedes una octopad en el teléfono tenía la curiosidad para ver qué sonidos traía pero lo que veo pues son sonidos algunos algunos básicos que sí realmente sí parecen de la de la spd 30 realmente pues no sabemos si se pueden poner presets o si se puede programar algo necesita uno investigarlo un poquito más a fondo pero ustedes este la pueden descargar y pueden checarla más a fondo y ya si ustedes tienen alguna idea de qué que se puede hacer pues comenten aquí en este vídeo aquí abajito para yo también aprender así es que gracias por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye